Mentira. A ver, ¿cuándo fue? No sé, hace tiempo. No te creo. ¿Cuánto tiempo? Meses. A ver, dime qué tienen los senos. ¿Y a qué hora es? A las siete y media. Ya no llego al trabajo. ¿A qué hora entras? A las nueve. Pero ya sabes, tengo que ir a casa, coger ropa limpia, tomarme medio litro de café. ¿Por qué no te duchas aquí? Y mientras yo preparo un café para los dos. Vale, agradezco, pero seré incapaz de tomarme un café y ponerme ropa limpia, así que... Di muchas veces polla, 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 hazte la radical. No sé si te olvidas lo amargada que estás. Y tú llora, niñita. A ver si viene tu papi y te trae un pañuelo. No te metas con mi padre o... ¿O qué? No te hostios. Los tíos siempre igual, se os agota la paciencia y... ¿Puedes llevarme un taxi, por favor? No. A ver, ¿por qué no comemos mañana y razonamos las cosas? Mañana pasaré por el piso para recoger lo imprescindible. Lo que no pueda, pasará un amigo a buscarlo. Un amigo. Así que estás viviendo con él. Y todo porque no te di el puto papel. Que no me dieras el papel no tiene nada que ver. Además, no sé qué tiene el musculitos ese que no te da miedo. No. No. No.